Música Déjalo ya porque le soportas Si así ya no vives como en la guerra Sufres por él aunque no parezca Pero en tus ojos puedo ver la tristeza De alguien que trae a su dolor por miedo al que dirán Yo sé que le tienes pero basta ya De seguir sufriendo por causa de un tormento Que no mereces Yo quisiera llenarte de paz y de bien Quídate conmigo no vayas con él Quiero refugiarte aquí entre mis brazos Ven amor Música Yo quisiera llenarte de paz y de bien Quédate conmigo no vayas con él Quiero refugiarte aquí entre mis brazos Por conquistar tu amor yo lucharé Y lo haré entregando mi vida Que tu dolor se convierta en amor Ya no llores por Dios Sufra al verte llorar Por el verte sufrir Sufra al verte llorar Si es que tú no le quieres Ven y déjalo ya Por el verte sufrir Sufra al verte llorar Si te estás a mi lado Nada te faltará Por el verte sufrir Sufra al verte llorar Si es que tú no le quieres Ven y déjalo ya Por el verte sufrir Música Yo no al verte sufrir Sufra al verte llorar Si es que tú no le quieres Ven y déjalo ya Por el verte sufrir Sufra al verte llorar Si te estás a mi lado Nada te faltará Por el verte sufrir Música 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 Música